Me has herido en lo más hondo del alma Acabaste con la fe que puse en ti No hace falta que me des explicaciones Es mejor que todo termine así Me voy lejos donde no vuelvas a verme Te lo juro que de olvidar que un día te amé Las heridas que a mi corazón le diste Yo con otras mi dolor aliviaré Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Y maldigo el haberte conocido Tú vertiste el veneno que hay en mí Pero espero que esta espina que hoy me clavas Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Te la clave en el corazón a ti Si llorar no es un delito Si llorar no es un placer Más mi ser Más mi ser Lo pide a gritos Lloro Y sin querer Hay gente Hay gente Que critica Mi murmura Mi conducta Más todo eso Nada importa Si lo que hago Es por ti Y si yo Lo que Yo lo hago con mis ojos Yo lo hago con mis ojos De mi llanto me despojo Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer Por una mujer que amo Las lágrimas llegaron a mis ojos Cuando me dijiste mi linda chiquilla Que ya tenías Tu interés amor Dulce amor Que yo no pude darte Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Y si yo Lo que Son mis ojos los que lloran Es mi llanto el que derramo Por una mujer el que amo Son mis ojos los que lloran No te quiero Si yo Lo que Es mi llanto el que Es mi llanto el que Te herrán Por una mujer ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, me finges y bien sabes que los dos nacimos para amarnos? Y también sabes que hay un algo entre tú y yo, que no podrás borrarlo ¿Por qué, si sufres como yo por nuestro amor, pretendes ocultarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? ¿Por qué, si ya me diste toda tu pasión, mi amor dices odiarlo? No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Parrandero por las noches de día trabajador Música No importa que en las cantinas borracho disipe yo Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Solo tomando calmo mis penas de amor Solo andando en la parranda se me aleja el corazón Música Música En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín Música Como te llamas linda morena con toda mi alma le pregunté Música Música Soy mexicana Tengo a mis padres Cuando les hables Yo te amaré Música Soy flor del río Por mi apellido Por mi apellido Porque por nombre Me llama Color Música 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 Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces Por tantas veces que la besé Música Cerca del pueblo Cerca del pueblo me platicaron Que había muerto del corazón Música Que la enterraron allá en el huerto Que tiene el templo de la Asunción Música Ahora comprendo Que mi cariño Fue flor del río Bella ilusión Música Y su recuerdo Es mi martirio Me tiene herido Del corazón Música Palomas tienden volar Palomas tienden volar Música 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 Les pagaré Las salvincias Música 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 Tan solo porque Que me traigan Que me traigan Música De mis amores Música Te lo he dicho Te lo he dicho Que no venga Música A la casa se va a llorar Música 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 Sin esperanza y sin nadie Y ahora no me hiciste esperar Y recordando a mi madre Cárcel me guarda la cara Finca de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Cárcel me guarda la cara Cárcel me guarda la cara Cárcel me guarda las risas Cárcel me guarda la cara Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Y deseos tengo de verte Pídele a Dios Que te cases con un rito Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo Y no te encuentres un borracho como yo Y le llevas a mi amada Este mensaje de amor Y si acaso tú la encuentras Y si acaso tú la encuentres un borracho como yo No te 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 encuentres un borracho como yo La bahía estaba sola Que triste se oye El canto de las olas Lo oyester Tú puedes venir Y alegrarlo Y así nunca volverás A estar triste por nuestro amor La última vez que estuve contigo Todo era maravilloso, sí, maravilloso Música Tú puedes venir y alegrarlo Y así nunca volverás A estar triste por nuestro amor Y ahora solo el mal es testigo Que aunque conmigo no estás Vives conmigo Música 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 Ahora estás que te vas Y si te vas Pues vete No vuelvas nunca ya no Que de mi nada tienes Ahora estás que te vas Pero esta vez por siempre Y no te extrañaré Porque muy pobre fue Lo poco que me amaste Y voy a ser feliz Amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Música 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 Y voy a ser feliz Amor 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 Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Lo que tú Me diste a duras penas Vas a querer volver Y no se va a joder Porque te soy ajeno Y voy a ser feliz Amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz Amor Al no tenerte cerca Y voy a conocer de verdad Y voy a conocer de verdad Otras caricias nuevas Y voy a ser feliz Amor Yo no busqué el amor Llegó y se quedó Tú lo trajiste Se sembró y germinó Como nunca en mi alma Con profundas raíces Un día sin compasión Cortaste el tallo De esa flor Dejando malherido Y sin piedad Mi corazón Y todavía preguntas Tus raíces no han muerto Y todavía te amo Y todavía te amo Todavía te amo Se me hacía incomparable Todo aquello Que tú te amo Que tú me diste Que tú me diste Y por eso ese amor Me siento amor Me siento amor Todavía te amo Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Tus raíces no han muerto Todavía te amo Alguien cometió un error Cuando te platicaron Cuando te platicaron Aunque me encuentro triste Piensan que en la soledad No hay felicidad Pues déjame decirte Aunque extraño tu calor El cuerpo El cuerpo de tu amor El cuerpo de tu amor Siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar Resulta imposible Que de ti me olvide No puedo decirte No puedo decirte No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós Porque lo prometí Quererte hasta morirme No sé decirte adiós Alguien cometió un error Cuando te platicaron Que me encuentro triste Piensan que en la soledad No hay felicidad Pues déjame decirte Aunque extraño tu calor El cuerpo de tu amor Siempre en mi mente existe Y mientras pueda imaginar Resulta imposible Que de ti me olvide No puedo decirte adiós Pues de mi corazón Tú jamás te fuiste No puedo decirte adiós Porque lo prometí Quererte hasta morirme No sé decirte adiós 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 Llegaste justamente como el viento No supe ni por qué te abrí la puerta Y diste sensación de que a mis penas Le harías tanto bien con tu presencia Dijiste que venías de un mundo raro En donde el corazón te había herido Que dejas aquel sitio ya olvidado Fui tonto Dios perdone haber creído Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor Y es grande el dolor Que siento por ti Y ahora tú te vas de mí Y me quedo aquí Solo y triste Mis penas crecen más y más Y a mi corazón Le fingiste Y desde aquella tarde he sido esclavo Y sigo sin quererlo siendo cierto Ese cariño vano fue tu clavo Metido en lo más hondo Metido en lo más hondo de mi cuerpo Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me quedo sin tener tu amor Y es grande el dolor Que siento por ti Y ahora tú te vas de mí Y me quedo aquí Y me quedo aquí Solo y triste Mis penas crecen más y más Y a mi corazón Le fingiste Y ahora tú te vas de mí Y me haces sufrir Si te vas de mí Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan ¿Por qué yo dejé de quererte? Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo Diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir? Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¡Gobardía! ¡Gobardía! Me contaron tus amigas que muy triste estás Que maldices mi nombre por tu suerte También me platicaron que te han visto llorar Después que te preguntan ¿Por qué yo dejé de quererte? Es tu maldito orgullo El peor enemigo en tu vida Que me obliga a dejarte en soledad Más te empeñas en negarlo Diciendo que fue cobardía ¿Cómo puedes decir? Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti ¿Cómo puedes decir? Vida mía Que me hace falta valor Querida Si por amarte casi nunca dormía Y ahora muero lentamente sin ti Me acordé de ti Cuando al escuchar tu nombre Me sentí morir Y yo que creí Que la distancia y el tiempo Me harían olvidar Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa Conmigo Con amor te lo pido Cariño Cariño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Es mi vida Cuando no estás aquí Me acordé de ti Y al mirarte entre la gente No pude fingir No pude fingir Quise sonreír Pero el llanto que fue tanto Se adueñó de mí Regresa Conmigo Con amor te lo pido Cariño Cariño Te extraño Necesito de ti Tú eres La causa De mi amargo dolor Qué triste Qué triste Es mi vida Es mi vida Es mi vida Cuando no estás aquí Regresa Regresa Conmigo Conmigo Te lo pido Cariño Te extraño Necesito de ti Me acordé Me acordé De ti Te extraño Te extraño Te extraño De ti ¿Qué quieres Qué quieres De mí Te la pasas Solo espiando Para ver Todo lo que hago Eso que te importa a ti ¿Qué quieres de mí? ¿No crees que fue bastante Todo el mal que me causaste Cuando estaba junto a ti? Me hiciste sufrir Y por mi falta de malicia Fui el último en noticia Que te burlamos de mí No me tienes tan contento No me vengas con el cuento Y sientes celos De mí Déjame rehacer mi vida Si no me ayudas Pues no me estorbes Déjame rehacer mi vida Ya no me busques Ni te me aprontes No me espantes La que anda por aquí Por favor Ya no me rondes No me vengas Déjame rehacer mi vida Déjame rehacer mi vida Si no me ayudas Pues no me estorbes Déjame rehacer mi vida Ya no me busques Ya no me busques Ni te me aprontes Ya no quiero nunca más Saber de ti Si es posible Ni me nombres Estoy viviendo un romance Muy lindo de verdad Y no tengo con qué pagarte Tanta felicidad Me siento tan a gusto Amor Entre tus brazos Que has hecho de mí Tu fiel Enamorado Acostumbrado a tu amor Acostumbrado Y es que es tan lindo Este amor Que tú me has dado Yo ya no puedo Estar muy lejos De tu lado Ay amor Si vieras Cómo he llegado A quererte Acostumbrado a tu amor Acostumbrado a tu amor Acostumbrado Si te parece Hay que hacer planes Para casarnos Si te parece Hay que hacer planes Para casarnos Si te parece No 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 Toda la gente dice a que cariñosos Piensan que somos novios y somos esposos Y es que siempre nos miran tan enamorados Que vamos dejando huella pues por todos lados Se supone que por eso nos casamos Porque nos queremos, porque nos amamos Que hay de raros si en la calle nos besamos Nuestro amor es grande y lo aprovechamos Que si andamos en el parque, un besito porque nos queremos Que si estamos en el baile, un besito porque nos queremos Que si estamos viendo el cine, un besito porque nos queremos Que aunque la sala se ilumine, un besito porque nos queremos Que si andamos en la tienda, un besito porque nos queremos Que si vamos a una fiesta, un besito porque nos queremos Que delante de los hijos, un besito porque nos queremos Y también de los vecinos, un besito porque nos queremos Que si vemos la familia, un besito porque nos queremos Que aunque la sogra nos mira, un besito porque nos queremos Que si vamos en el coche, un besito porque nos queremos Que si por ahí se hizo noche, un besito porque nos queremos Que si vamos en el coche, un besito porque nos queremos Si yo pudiera te diera mil regalos Y te ofreciera por casa un palacio Pero soy pobre y has de conformarte Con lo que gano con mil de trabajo Pero soy pobre y has de conformarte Con lo que gano con mil de trabajo Ay, ay, amor Si pudiera te ofreciera muchos lujos y riquezas Pero solo puedo yo Ofrecerte mi pobreza Ay, ay, amor Si pudiera te ofreciera un castillo de diamantes Pero con mi corazón Tú tendrás que conformarte Sabor Si yo pudiera pondré a tus pies el mundo Y te llevara a recorrerlo juntos Pero soy pobre y has de conformarte Con ir al cine y a pie pasearnos juntos Pero soy pobre y a pie pasearnos juntos Ay, 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 amor Si pudiera te ofrecera muchos lujos y riquezas Pero solo puedo yo Ofrecerte mi pobreza Ofrecerte mi pobreza Y a pie pasea Y a pie pasea